Estelas es una compañía farmacéutica de origen japonés, es una compañía multinacional que está presente a nivel mundial, es una compañía que se ha dedicado a desarrollar productos innovadores, soluciones innovadores y confiables para pacientes. Estelas trabaja muy fuertemente en diferentes sectores, como por ejemplo, o en diferentes áreas terapéuticas, como por ejemplo la oncología, el área de los trasplantes, el área de la urología. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar, desarrollar y comercializar estos productos que son frutos de la innovación de Estelas. Colombia es un destino de inversión estratégico, es estratégico por muchísimas razones. Primero es un país que provee unas condiciones económicas estables y esto le da a los inversionistas la garantía de que se maneja en un entorno estable, de crecimiento sostenido. Es un país donde la clase media ha venido creciendo recientemente y eso representa obviamente unas nuevas oportunidades en términos de nuevas demandas y nuevo consumo para el país. Adicionalmente a esto, Colombia es un país que tiene un grupo de profesionales altamente calificados. Nosotros desde que llegamos al país hemos trabajado muy duro para escuchar a los diferentes actores del sector. Estelas es una compañía que tiene unas raíces japonesas de colaboración, de trabajo en equipo y esto ha hecho que nosotros desde que llegamos entendamos las necesidades del país. Uno de los principales aportes de Estelas ha sido contribuir a que los diferentes actores se sienten conjuntamente y desarrollen soluciones para los retos que enfrenta el sistema.